En relación a un reportaje publicado el 3 de octubre de este año sobre la venta de Minera Dominga que ocurrió el año 2010, quiero afirmar en forma clara y categórica lo siguiente. Primero, como es de público conocimiento, desde el mes de abril del año 2019, hace ya más de 12 años, y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiera participado. Y adicionalmente, y en forma voluntaria, porque en esos tiempos no existía ninguna ley que exigiera fideicomisos ciegos, constituí fideicomisos ciegos para la administración de todos los activos financieros. En forma igualmente voluntaria, también constituyeron fideicomisos ciegos mi mujer y mis hijos como una muestra de transparencia. A partir de esa fecha, no tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas antes mencionadas, las cuales fueron y son gestionadas por sus respectivos directorios y por una administración profesional. El objetivo de estas decisiones fue precisamente enfrentar la candidatura presidencial y la futura presidencia con total y absoluta independencia y autonomía para poder ejercer el cargo de Presidente de la República. Los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos. Fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017. Y además, fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia durante el año 2017. Al terminar esa investigación, la Fiscalía recomendó terminar con la causa, porque la venta se ajustaba plenamente a derecho por la inexistencia de cualquier delito y por haberse declarado judicialmente la inocencia de este Presidente de cualquier cargo relacionado con la mencionada operación. Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero. En el pasado, las empresas domiciliadas en Chile que pertenecen a la familia Piñera fueron accionistas de sociedades constituidas en el exterior. Pero la existencia y la participación en esas sociedades se hizo cumpliendo estrictamente con la ley y se pagaron todos y cada uno de los impuestos que por dichas inversiones resultaban exigibles en Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!